Pero al ver que te vas para siempre, he querido que esta noche, bien grabada, te quieres convencer. No hay en mí ningún reproche, porque usted no es culpa de mí. Sin mirar la inerencia social, con su vivo se aborre el mal corazón. Pero no convencionaré que al mirar que no somos iguales, sin mirar la inerencia social, con su vivo se aborre el mal corazón. ¡Vamos! 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 Y por mi cariño y por mis lamentas te digo, porque el tiempo y la distancia no nos llenan de polvo ni olvido. ¡Vamos! ¡Vamos! Con tus besitos y de ti voy a un grito sano y dos Te diré que aunque me vayas Vivirás siempre dentro de mí Vivirá la liberación social Subirá un sabor y libertad Corazón Pero yo no me siento de él Y al mirar que no somos iguales No seña una locura de ti para mí Para que no nos podamos mirar No seña una locura de ti para mí 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 Soy vivo de mentira No seña una locura de ti para mí 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 ¡Suscríbete al canal!